Después de que se viralizó una entrevista del actor en el que tiene frases despectivas hacia Daquita, la actriz de Casi Ángeles le salió al cruce. La última semana Yeyo de Gregorio fue el protagonista de una polémica al pelearse con Nico Vázquez a través de redes sociales. El actor publicó una serie de mensajes en Twitter en los que acusó a su ex compañero de Casi Ángeles de haber querido dejar sin trabajo a Agustín Sierra hace unos años. Al mismo tiempo, se empezó a viralizar un video de hace un tiempo en el que el actor habla con cachete sobre las compañeras a las que le tocó besar en la ficción, y se despacha con un comentario machista. En la novela le tocó ser el novio de la China Suárez, comerse a Lali, comerse a Eva, de Dominici, y en Casi Ángeles lo cagaron, le tocó la paisana, que, expresa antes de ser interrumpido por Agustín, quien dice, no, Daki es una amiga. Bueno pero al lado de la China o Lali, lanza Yeyo, mientras que Agustín intenta arreglar la situación, tiene su encanto Daki. El fragmento de esa charla llegó a las manos de Daniela Aita, la actriz en cuestión, quien hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, un comentario denigrante como este, habla explícitamente de quien lo hizo. Es una cuestión de respeto básico. Respeto a una mujer, en representación de todas. Recibí muchos mensajes sobre esto, aún nos queda mucho por evolucionar. Estoy muy orgullosa de lo que soy. Pero nadie puede hablar así de otra persona, sin importar quien sea, agregó. No, 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 no.